Palmas, palmas arriba Y los pasos, pasos arriba ¿Cómo dicen? Una vuertecita, vuertecita Otra vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita Una vez más Te canto Hoy no comprendo si tú me amas o no Por más que intento, no entiendo tu corazón Es tan confuso lo que sientes por mí Que pides tiempo y tiempo yo te doy Porque presiento que lo nuestro aquí terminó Me duele tanto, me sangra el corazón Quiero que sepas que siempre yo te amaré Y si decides que me marcho yo me iré Pero nunca olvidaré El primer beso entre tú y yo Ese abrazo, esas caricias Que nos dimos con pasión Y tú nunca olvidarás Mis palabras de amor Esos siempre quedarán En tu mente y corazón No sé cuál fue el error Enamorarme de ti O amarte tanto ¿Por qué lo nuestro tuve que terminar así? Si yo vivía enamorado de ti Eso es, eso es que metemos todos en la vida Pero tanto tú y como ella Olviderá, olviderá en ese Ese primer beso de amor Donde empezó la pasión Todos juntos Mirá amor Hoy no comprendo Si tú me amas o no Por más que intento No entiendo tu corazón Es tan confuso Lo que sientes por mí Que pides tiempo Y tiempo yo te doy Porque presiento Que lo nuestro aquí terminó Me duele tanto Me sangra el corazón Quiero que sepas Que siempre yo te amaré Y si decides Que me marcho Yo me iré Pero nunca olvidaré El primer beso Entre tú y yo Ese abrazo Esas caricias Que nos dimos Con pasión Y tú nunca olvidarás Mis palabras de amor Esas siempre quedarán En tu mente Y corazón Cuando el amor es verdadero No se puede olvidar Y yo sigo enamorado De ti Así es Cristian Ya no sufras Ya no sufras Por ese amor Que no te supo valorar Pero nunca olvidaré Pero nunca olvidaré El primer beso Entre tú y yo Ese abrazo Esas caricias Que nos dimos Con pasión Y tú nunca olvidarás Mis palabras De amor Esas siempre quedarán En tu mente De amor Y corazón Y seguimos Con la mejor calidad En audio En Bolivia Mario Mario Se escucha clarito Como tú lo bailas Y lo mereas Como tú lo gozas Y zapateas Como tú lo bailas Y coqueteas Y amor Así 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 Así